El próximo 25 y 26 de enero, último fin de semana para la entrega de cartillas, anunció el director de reclutamiento, Miguel Hernández Ramos, dijo, a quienes no pudieron recogerla, se les puede mandar pedir, siempre y cuando la justificación sea válida. A los que, por decir, a los que no vinieron a tiempo a recibir su cartilla liberada, pueden pasar aquí a la oficina, nosotros se la podemos traer con una carta poder y los papeles que, los que siempre piden que el acta de nacimiento, la CURP y una copia de ERIFE. La clase 96, a partir del 1 de febrero, debe de iniciar con el trámite para obtener la cartilla. Mira, para los nuevos ingresos, que es la clase 96 y remisos, debe de traer cuatro fotografías, pelo corto, sin barba, bigote, si trae bigote, que sea arriba del labio superior, sin aretes, fondo blanco y camisa blanca, salto de nacimiento, su CURP, comprobante de domicilio y comprobante de estudios. ¿Por qué es importante este documento? Mira, cuando lo sacan a tiempo, antes de tener los 18 años, le sirve como identificación y aparte es un documento oficial, que es válido, ya sea en los bancos, en cualquier, donde se lo puedan pedir. También sirve para cuando vas a sacar tu pasaporte, para los egresados de la universidad que tienen su carrera y todos los que van a trabajar en dependencias del gobierno, federales, estatales o municipales, es donde se está llevando a cabo este documento. Finalmente, el aumento en comparación del año pasado fue de dos personas. En 2013 se atendieron 260 jóvenes y este año 262.